¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi color? Debes subir tantas sensaciones para hacerlo en tu ser como un poder Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino de una víbora sexual en calentón Me embeleces con tus zapatos por bolsas y te vieran censurar a tu cinturón Me pierdo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso